Y sigue la onda, los reyes Sirenita falconiana, contigo quiero pasar Una noche completita, contigo quiero bailar Bajo la luz de la luna, muchos besitos te quiero dar Como testigo yo quiero lucir una barca posada en el mar Cuando llegue la mañana, temprano voy a pescar Esa linda sirenita falconiana, trigueñita Catirita o negrita, eso no debe importar Lo único que yo quiero es que sea falconiana, belleza sin par Te adoraré por una eternidad Te besaré confundido en el mar Y yo se ve muy feliz con tu amor Pues tendremos un nido muy lindo y querido bañado de sol Adorado con tiernas caricias reunidas de nuestro amor Te adoraré por una eternidad Te besaré confundido en el mar Y yo se ve muy feliz con tu amor Pues tendremos un nido muy lindo y querido bañado de sol Adorado con tiernas caricias reunidas de nuestro amor Leidy Laura y Juan Diego, mis hijos queridos Bueno, y para toda Venezuela Sigue la onda de los rayos ¡Te estás escuchando! ¡Te estás escuchando! ¡Enric! Y Antonio Estelato ¡Francorrea, el fiolín! ¡Gustavo Luendo! ¡Sigue la onda, sigue la onda! Te adoraré por una eternidad Te besaré confundido en el mar Y yo se ve muy feliz con tu amor Pues tendremos un nido muy lindo y querido bañado de sol Adorado con tiernas caricias reunidas de nuestro amor ¡Sirenita falconiana! ¡Sirenita falconiana!